En menos de una semana, delincuentes han hurtado dos iglesias en el barrio Castilla. El último caso se presentó anoche en una iglesia cristiana, donde sujetos armados forzaron la puerta y se llevaron varios elementos de valor. ¿En cuánto están avaluadas estas pérdidas? Angie. El robo está avaluado en 40 millones de pesos entre equipos de audio y también instrumentos musicales. Incluso las huellas de algunos delincuentes quedaron plasmadas en las paredes porque intentaron treparlas para robarse los televisores. Al menos cinco hombres armados ingresaron hasta esta iglesia cristiana del barrio Castilla. Violentaron la puerta principal, sacaron instrumentos avaluados en 40 millones de pesos y se los llevaron en un carro. Cuando nosotros nos dimos cuenta, seguramente también cortaron la cadena que tenía el cerramiento y la cortaron con una cesalla e ingresaron las personas al auditorio. Entonces, pues lo que se evidencia acá fue que cuando llegamos, fue que estaba caído el techo, una cubierta que habíamos hecho provisional y no estaban los equipos. Una consola, unos racks de sonido, unos instrumentos y unos amplificadores. Las paredes están las huellas de los delincuentes que intentaron trepar por las mismas para llevarse dos televisores. Y también unas marcas en la pared porque seguramente también trataron de llevarse esos televisores o las pantallas que tenemos para la proyección. Nos vemos muy afectados porque es, si bien, por supuesto podemos realizar la labor que hacemos nosotros, pero nos vemos afectados porque es muy fundamental esa clase de equipos y de sonido que es para que salga mucho mejor. Le pedimos pues a las autoridades que se pongan las pilas. Las comunidades religiosas del sector están muy preocupadas porque en menos de una semana han sido hurtadas dos iglesias. La primera de ellas, la del padre Chucho, donde se llevaron nueve millones de pesos.